Ni me consta, nos consta a todos, que la gente está muy cansada de tanta campaña electoral, de tanta propaganda vacía de contenido, de tanto teatro. Pero tengo que recordarlo una vez más. Si tú no vas a votar, lo harán otros. Y lo que está en juego es demasiado importante como para que no acudas a las urnas. Porque lo que se decida en Madrid tendrá efectos aquí. Por eso es tan importante que haya una fuerza política que defienda al autogobierno, nuestro bienestar, sin estar subordinada a lo que digan sus jefes de Madrid. Que sepa también cómo funcionan las cosas en Madrid. Y que haya dado muestras claras de negociar y su capacidad para hacerlo. En definitiva, alguien que haga las cosas con fuste, con nervio y entidad. Y en Euskadi, en Euskadi hay una alternativa a tanta insustancialidad y desgobierno. Una alternativa con fuste y se llama Partido Nacionalista Vasco. Por eso os pido vuestro voto. Os pido vuestro voto el día 10. ¡Gora Euskadi Estatuta! ¡Gora Euskadi!